La mujer nace para ser la más colorida entre todos los colores. Recién nacida, ni cabellos tiene todavía, y ya la están arreglando con lacitos coloridos bien pegados a la cabecita. La mujer nace para ser la más colorida entre todos los colores. Mujeres arcoiris. En cuanto crece, al punto de abandonar las muñequitas, ya está brindando regazo a los compañeros de la escuela, al amiguito Tristón, a la mamá carente, al papá cansado, a quien le pide abrigo. Mujeres regazo. Al adentrarse en la adolescencia, llama la atención de los muchachos, de los maduros soñadores, de los pasajeros de autobús, choferes, cobradores. Mujeres tentación. Cuando ya pasa de los 20, cuántas historias ya cuenta. Ya tuvo un amor malogrado, ya tuvo el primer beso, el primer enamorado, despedidas, divergencias, alegrías inolvidables, éxitos, también fracasos. Mujeres novela. En sus 30, 40, 60. No cree alcanzar los 80. ¿Cuántos amores? ¿Cuántas cicatrices? Uniones, hijos, empleos, patrones, dentro y fuera de casa, metas alcanzadas, tantos deseos frustrados, tantas palabras ya dichas, muchos silencios impuestos, comprensiones, incomprensiones, traiciones y mil disgustos. Mujeres historia. Y cuando deja el mundo, en algún rincón del cuarto se encuentra un hilo de cabello, se ve una oración en la antigua cabecera, se oye su canción favorita, su almohada confesora está manchada con la última lágrima. Mujeres nostalgia. Pero ella siempre renacerá en otras mujeres, siempre será lo que vino a ser, siempre cumplirá su misión de luz entre los hombres, siempre será apenas y tan solo lo que es. Apenas y tan solo es, una mujer. reflexionesjarecus.com. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.